¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo transmitir su pantalla a la televisión En este caso es una Smart TV de la marca Samsung Por ahí me han estado preguntando cómo se hace En este caso, si nosotros nos vamos al Smart View Que está aquí, aquí arriba en nuestro teléfono Ahí está Si yo le doy aquí en conectar para transmitir la pantalla Miren, vamos a esperar un ratito Y se nos aparece este mensaje que dice No encuentra el dispositivo que busca Aquí está, miren nos salimos nuevamente Y le volvemos a dar otra vez En el Smart View Le volvemos a, aquí está Si se alcanza a ver Le volvemos a dar aquí en el Smart View Y esperamos Esperamos Y nos vuelve a poner otra vez Que no encuentra el dispositivo O más bien nos pregunta si no encontramos el dispositivo que estamos buscando Se dan cuenta, no se conecta Lo volvemos a hacer otra vez Las veces que querramos Le damos en conectar Y esperamos Y se dan cuenta que nos vuelve a poner lo mismo Así no se conecta El teléfono a la pantalla ¿Qué vamos a hacer? O más bien ¿Por qué no se conecta? Bueno, este La televisión Si nos vamos a lo que es Allá en la televisión Nos vamos a lo que es ajustes En configuración Nos vamos a A donde dice General Luego de aquí Estando en general Vamos a brincar Para este lado donde dice Red Con nuestro control remoto Que por cierto Ahí tengo unos videos De cómo se usa A detalle Por si quieren pasar Entonces De ahí bajamos Donde dice Red Y entramos allí Le damos un clic Para entrar allí Y luego dice Estado de red Si nosotros le damos clic En estado de red Dice que estamos conectados A una red Que en este caso Pues es mi Mi wifi De la casa Entonces si yo le doy En Acá abajo Con el control Donde dice Desconectar Si yo le doy en desconectar Y le doy clic ahí Para desconectar El wifi de la tele Me pregunta Que si deseo desconectar Mi red Y yo le pongo Que si la quiero desconectar Ahí está Dice que ya se me desconectó Y ya lo puedo cerrar En este caso Digámoslo así Ya lo puedo cerrar Y ya me salgo Desconecté La red De mi televisión Entonces Ahora Nuevamente Me voy al teléfono Y hacemos Hacemos El Smart View Nuevamente Lo tocamos Y Ahí está amigos Ahí está Ya detecta La televisión Ven Nos salimos Volvemos a entrar Nuevamente Nos salimos Volvemos a entrar Le damos el Smart View Y miren Ahí está Ya se alcanza a ver Lo que es la televisión Y ya nada más Será cuestión de tocar Lo que es la televisión Que les aparece Y ahí les aparece Cancelar O Iniciar ahora Le ponen Iniciar ahora Cuando quieran transmitir Y listo Ahí está Miren Ahí está En la televisión Entonces Para terminar Amigos Solo recuerden Si quieren transmitir El Smart View De su teléfono Hacia la tele Tienen que Desconectar el Wi-Fi De lo contrario No va a hacer La conexión No se va a duplicar Su pantalla De su teléfono Así que Esto es para culminar Amigos Desconecten el Wi-Fi Para poder utilizar Smart View De lo contrario No se podrá Transmitir la pantalla Si la televisión Tiene el Wi-Fi conectado Solamente le dan Ahí en donde dice Desconectar De su red Y ya cuando Termine de hacer Lo que vayan a hacer Con su transmisión De pantalla Pues simplemente Vuelven a conectar Otra vez el Wi-Fi En su televisión Así que con esto Me despido amigos Espero que les sirva Esta información Y nos vemos En la próxima